... Tras la media sanción aprobada en diputados en las primeras horas de este día, la interrupción legal del embarazo ingresará para buscar su aprobación definitiva en la Cámara de Senadores, que fue en el año 2018 en el lugar donde la votación no prosperó. Aparentemente en esta oportunidad sí, aunque habrá que esperar el debate en el recinto y que tendrá, por supuesto, como protagonistas partidos de diferente extracción ideológica porque se entrecruzan los votos en favor y en contra de esta iniciativa legal. La Cámara de Diputados dejó claramente establecido cómo votó el país, en qué provincias viven los que no apoyaron la ley y en qué provincias viven los que sí apoyaron la ley. Está claramente establecido que el centro y sur de la Argentina votó a favor de la ley, mientras que el norte, sobre todo el noroeste, votó en contra de la ley. Ahí hay cuestiones que tienen componentes históricos, religiosos, educacionales, que pesaron y mucho. En la provincia de Córdoba, en donde su vocación reformista quedó plasmada en la reforma universitaria de principios del siglo pasado y en donde la Córdoba rebelde se expresó durante el cordobazo, el voto de los diputados cordobeses fue el que mayormente apoyó el no a la ley. El 70% de los diputados, de los 18 diputados nacionales de distinta extracción política cordobeses, le dijeron no a la interrupción legal del embarazo. Con nombres y partidos quienes fueron, bueno, vamos a repasarlos para tomar debida referencia. Entre quienes votaron a favor están solamente Mario Negri, bueno, uno de los más importantes referentes de la oposición a nivel país, de Juntos por el Cambio, Brenda Austin, del mismo partido, y los tres diputados del Frente de Todos, Pablo Carro, Eduardo Fernández y Gabriela Esteves. Cinco solamente a favor, el 30%. Los 13 restantes fueron Luis Juez, de Juntos por el Cambio, Diego Mestre, de Juntos por el Cambio, igual que Adriana Ruarte, Soledad Carrizo, Héctor Valdasi, Víctor Hugo Romero, Gabriel Frisa y Soel Zucaría, todos de la alianza UCR Pro y Leonor Martínez Villada de la coalición cívica ARI. Todos estos forman parte de la oposición, pero también votaron en contra los esquiaretistas. Alejandra Vigo, la esposa del gobernador de Córdoba Federal, la riocuartense Claudia Márquez, Carlos Gutiérrez, también de nuestra ciudad, y Pablo Casinerio, todos votaron en contra. ¿Lo hicieron por libertad de conciencia o lo hicieron por disciplina partidaria, disciplina con el gobierno, mirando las encuestas, mirando que hay una Córdoba conservadora? Bueno, ¿cómo actuaron la mayoría de los partidos políticos a este respecto? Miremos qué sucedió a nivel general, cómo votaron de manera entrecruzada. El Frente de Todos, el 82%, 82, perdón, legisladores votaron a favor y 32 en contra. En el PRO, 11 votaron a favor de la ley y 40 en contra. En la Unión Cívica Radical, 27 y 18. En la coalición cívica, 4 a favor y 9 en contra. En el total, 124, 99. De los diputados del Frente de Todos, el 70% votó a favor y el 27% votó en contra. Del PRO, el 21% votó a favor y el 77% votó en contra. Mientras que de la Unión Cívica Radical, y quiero detenerme en este dato, el 59%, casi el 60% votó a favor y el 40% en contra. Está la idea de que el radicalismo, en esta oportunidad, recuperó algunos valores que había perdido históricamente en la alianza con el PRO, votando por principios que están más identificados con el centenario partido. Veremos qué ocurre en la Cámara de Senadores donde el conteo voto a voto es distinto y donde tal vez tenga que asumir un rol fundamental la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que durante mucho tiempo fue antiaborto y que después de la militancia de su propia hija, cambió de parecer. Aquí se está mencionando en la discusión que los países desarrollados no tienen el aborto legalizado. Y vamos a ver que esto no es real, porque cuál es el escenario en el mundo, y con esto concluimos, respecto de a dónde hay legalización y a dónde hay prohibición. Miren, en los lugares donde está en rojo está prohibido o solo permitido para salvar de la vida de la mujer, el rojo más intenso. El permitido por motivos de salud, que es lo que ocurre en la Argentina hasta ahora, los que son de color naranja. El amarillo, permitido por motivos socioeconómicos. Muy pocos países en el mundo que tienen ese permitido. Por ejemplo, Inglaterra es uno de ellos. Permitido sin restricciones. Todo lo verde, el aborto está aprobado o la interrupción del embarazo está legalizado. Es decir, que el estatus legal del aborto, estos son datos del 2019, tiene mayoritariamente al mundo desarrollado con la ley ya aprobada. ¿Qué va a pasar en la Argentina? Tal vez lo sepamos antes de que termine el mes, porque la idea es que la semana próxima comience a tratarse en comisiones el dictamen, veamos si le introducen o no modificaciones, y es muy posible que la votación se materialice el 29 de diciembre. Y allí sabremos si es ley o no la interrupción legal del embarazo en la República Argentina. Así son las cosas.